Hay gente que dice, será que yo podré, claro que tú puedes, que son de que tú te la creas, no te lo puedo prometer. Hay gente que me dice, oiga yo puedo ser diamante, tú puedes ser diamante, pero tú no tienes que creer. Crea en mí, yo creo en ti, pero recuerda esto, prometer tú no lo puedo, porque tú tienes tus propias batallas, tú tienes tus propios retos que tienes que vencer, yo tengo los míos, y tú tienes los tuyos, pero tú puedes hacerlo, porque si todos nosotros hemos podido hacerlo, ¿por qué tú no? ¿Quién dice que tú no? El último que puede decir que no es posible eres tú, nadie más, porque está en tus manos. Porque nomás recuerda siempre esto, hoy harás cosas que mucha gente no quiere hacer, pero mañana harás cosas que mucha gente no podrá hacer. Y eso me lo decía todos los días, todos los días, todos los días, porque no hay tiempo de tenerse lástima. Acabo de escuchar a Artemis decir que tenía tres trabajos, acabo de decir a más, diez, diez horas, como vos en el rufián, en el sol, haciendo de todo lo que usted tenga que hacer, bajar diez, doce horas, quince, doce horas. Sabemos perfectamente dónde tú estás, pero también sabemos que si haces lo que se tiene que hacer, también sabemos que puedes estar acá, también sabemos. Yo más quiero que te lleves esto, tus sueños tienen más valor en tus manos, no en las manos de alguien más, en tus manos es donde tienen valor tus sueños. ¿Qué vas a hacer con ellos? ¿Qué vas a hacer con ellos? Yo te digo una cosa, la siguiente convención, primeramente Dios, de esta convención, vamos a ir por más, vamos a ir por más, ¿sabes por qué? Porque queremos que más gente llegue a esos niveles, que también se manifiesten esos niveles, que sea diversión de empleo, pero van a seguir trabajando, sí, pero por a ti mismo, en tu negocio, en tu tiempo, no en el tiempo que alguien más diga. Porque diamante es posible, diamante es posible. Así es que muchachos, ya para cerrar esta noche decirles esto, mañana, ya el evento de hoy ha concluido, ya el evento de hoy ha concluido, gracias por asistir a nuestra convención de verano, en este caso, de este evento de la empresarial de equipo visión. Yo te voy a decir algo, habrá un servicio mañana, pero es voluntario. Es voluntario, habrá un servicio mañana, que no tiene nada que ver con la convención. Ya la convención terminó esta noche, ya es voluntario que tú quieras asistir mañana. Y cualquier donación que se haga mañana es estrictamente voluntario. Nada más tenía una cosa, ya terminó, pero yo, cuando fui a la convención, me quedé el domingo. Me quedé el domingo. ¿Qué vino de eso? Que me fui, como no tienes idea. Ya la convención terminó, me dijeron, ve, mañana va a estar esto. Yo quiero, yo quiero, yo quiero saber, quiero ver. ¿Sabes qué? Es voluntario, bueno, eso es, que tú les vas a estar aquí, pues aquí te esperamos. Por este fin de semana terminamos. Que Dios bendiga, vayan a ir a sus casas. Y recuerda esto, diamante es posible, sal con las metas con tus líderes, verifica, haz todos los consejos que te recomendaron este fin de semana. Porque tú lo puedes hacer. Que Dios los bendiga y que pase cuidándonos.